Hace unas semanas el padecimiento mundial se estaba llevando al patriarca de la familia Mejía. Después, a los pocos días, también se llevaba al reconocido y querido actor Rodrigo Mejía. Ahora es su hermano, el director de Asymmetrics y colaborador de MBS, Salvador Mejía, hijo, quien ha compartido a través de redes sociales este particular y muy fuerte conflicto que está viviendo contra el padecimiento. El malestar más grande para él no es otro que estar separado de su familia. Él ha estado completamente aislado desde hace más de un mes. Esta semana, por fin, él cumplía su sueño de volver a ver a su esposa. Lo hacía con gran emoción, pero esto lo tuvo que hacer detrás de la ventanilla de un carro. Él todavía está viviendo el aislamiento. A través de su cuenta oficial, Salvador Mejía mencionó, Salí de mi casa hace 30 días para ir por los cuerpos de mi padre y de mi hermano. Hoy finalmente pude ver a mi esposa por unos minutos desde mi carro. Antes de aislarme por unos días, este malestar nos afecta a diferentes niveles. Como bien indica en su mensaje, este padecimiento no solamente le hace mal al cuerpo de la persona, también rompe el corazón y afecta cómo se siente emocionalmente hablando. En el caso de Salvador Mejía, la separación de su familia, para evitar que ellos se contagien de alguna manera, es lo que tiene a Salvador muy, muy triste. Hasta este momento no sabemos cuánto tiempo le toca seguir aislado, antes de poder volver a abrazar y besar a los suyos. El padecimiento mundial le ha quitado a dos de sus seres más queridos. Unos momentos que él ni siquiera puede vivir junto a su esposa. Su pérdida la está llevando en completa soledad, contando los días para volver a ver a su mujer, abrazarla, darle un beso, recargarse en su hombro y poder llorar. Que lo pueda acompañar en estos momentos tan difíciles y tan fuertes. Después de darse a conocer esta información, los internautas a través de redes sociales han llenado su perfil de mensajes de apoyo y mucho cariño en esta situación. Desde que se dio a conocer la noticia de Rodrigo Mejía, Salvador a través de su cuenta quiso compartirla, mencionando, Con profunda tristeza les comparto que tanto mi padre Don Salvador Mejía como mi hermano Rodrigo Mejía perdieron la vida. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia. Salvador Mejía durante todo el diagnóstico de su hermano se había mantenido muy positivo. Incluso el pasado 9 de febrero él había comentado que Rodrigo seguía buscando cómo sobrevivir a este padecimiento. A finales de enero pasado, el hermano del actor relató una historia que vivieron que les generó mucha gracia y que estamos seguros quedará en sus recuerdos para siempre. Esto sucedió cuando Rodrigo estaba internado. Él les hizo una videollamada desde el hospital. Salvador le pasa el teléfono a su mamá y ella sonriendo. Le decía que le pusiera todo el corazón para poder salir adelante, reafirmando ese dicho. Ella le quitó una chancla y le advirtió Lamentablemente, como ya lo pudimos notar, esto no se pudo llevar a cabo. Salvador, por su parte, aseguró que él seguirá adelante para poder reconstruir esta familia que ha perdido a miembros tan importantes. De igual manera, la esposa de Rodrigo Mejía, Gaby Crasus, tampoco ha tenido los mejores días. A través de su cuenta de Instagram, ella ha compartido diversas instantáneas, escribiendo tiernos mensajes, dando a conocer la gran tristeza que todavía siente. Es por esto que nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos mandarle un abrazo enorme, gigantesco a la familia Mejía, para que puedan sobrellevar estas pérdidas y que la salud de Salvador Mejía, hijo, mejore. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.